Creí que juega con tu corazón, pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa, si estoy con él La calentura ya se me ve, la luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa, si estás con él La calentura ya se me ve, la luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Todos hicimos un video, cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver, a pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sex, una noche de beso, eso Mándame un texto que te lo regreso, eso Otro triple ex, pa' comando como él No importa, si estás con él, la calentura ya se te ve, la luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella te cansa del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La guacha te case, pero tienes clase Estamos sudados por el kit for round Tomando champaña, el checho es pregado Soy el villano de su historia Tan el mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando La guacha te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa, si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el río Y todo es contra la pared Y todo es contra la pared Y todo es contra la pared Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa, si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve La luna se me alumbrando te A esta escena quiero darle mi fin Nos hicimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, oh yeah Quiero volverte a ver Pegarme otra vez contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sex, una noche de beso, eso Mándame un texto que te lo regreso, eso Otro triple extra, como no como él No importa si es mi ex Se me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna se me alumbrando te A esta escena quiero darle replay Hey, ma, hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el quinto run Tomando champañal, yo estoy pegado Soy el villano de su historia Soy el villano de su historia, esta no es mía, esto es tu victoria Te está llamando y vos en el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena, el hombro no te ve Ella te dice, no quiero darle replay Tini, 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 yo Este party no termina y en la casa está la Argentina Se, se, se cae el ring Y te da contra la pared, me llevo la doblete Crec que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena, el hombro no te ve A esta escena quiero darle replay No, dale a vos Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena, el hombro no te A esta escena quiero darle replay Todo encima de mi dedo Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver Para pegarme otra vez Contra la tarea Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Si la vivienda no estás Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto Que te lo regreso Eso, foto triple expo Con mano como él No importa que sea mi ex Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importas Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena, el hombro no te A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacerte tomando la pase Ella te cansa del paso en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La guacha te case, pero tiene clase Estamos sudado por el quinto run Tomando champaña, el checho y pegado Soy el villano de su historia Están en mi auto, tu victoria Te estás llamando Y bueno, el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importas Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena, el hombro no te Y a esta escena quiero darle replay Tini, 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 yo Este party no termina y en la casa está Argentina C, 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 Cameric Y todo contra la paz Ya tengo la doblete ¡Suscríbete al canal! 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 Saberé que con él te peleaste, no iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Y a estas alturas no importa si estás con él, tu aventura ya se te ve. La luna se me alumbraéndote, a esta escena quiero darle mi play. Todos hicimos un video, cada noche yo lo veo, veo. Me dan ganas de perreo, baby, yo te extraño. No tener tu beso me hace daño, oh yeah. Quiero volverte a ver y a pegarme otra vez contra la pared. Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más, sigo viviendo en el paz. Noche de sexo, una noche de beso, eso. Mándame un texto que te lo regreso, eso. Otro triple ex, pa' comer no como él, no importa que sea mi ex. Desde me enteré que con ella peleaste, no iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Y a estas alturas no importa si estás con él, la calentura ya se te ve. La luna se me alumbraéndote, a esta escena quiero darle mi play, ma. Hoy vamos a hacerte tomando la pase, ese te cansa del pase lo que pase. Yo te voy a hacer con lo que él no te hace, la huacha te case, pero tienes clase. Te está más sudado por el quinto ron, tomando champaña, el checho y pegado. Soy el villano de su historia, tan es mío, todo es victoria. Te está llamando, vivo en el asiento, te está rebotando. Ese bobo te está amenazando, a ver ya te canso y a mí me está cansando. Yo me acuerdo cuándo. Me enteré que con ella peleaste, no iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Y a estas alturas no importa si estoy con él, la calentura ya se me ve. La luna se me alumbraéndote, a esta escena quiero darle mi play. Tini, 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 yo. Este party no termina y en la casa está Argentina. Se, se, se cae el río. Y todo contra la pared, me llevo la doblete. Tini, 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 tini. Que hay que jurega con tu corazón, pero vos ya estás en otra. Me enteré que con ella peleaste, no iba a aprovechar, pero vos me llamaste. Ey, y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve, la luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Dale vos Bebe, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve, la luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Todo encima de mi dedo, cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño, no tener tu pieza me hace daño Quiero volverte a ver, pegarme otra vez contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz, muah Noche de sexo, una noche de beso, beso Mándame un texto que te lo regreso, beso Foto triple X, pa' como no como él No importa que sea mi ex Se me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve, la luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Má, hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ese te cansa del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el quinto round Tomando champaña, el checho y pegado Soy el villano de su historia Está en el mío, todo tu historia Te está llamando Y vos en el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el río Y te da contra la pared De la doble T Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!